Lamentablemente siempre estamos a la expectativa del último movimiento. Hoy es el cuarto día hábil. Bueno, la expectativa de que impacte el sueldo en los trabajadores hasta último momento, hasta las 18 horas. La empresa, no sé si juega un poquito con el horario, pero pone muy nerviosos a los compañeros para percibir el sueldo. ¿Cuál es la opinión que analizan ustedes de las expresiones de la Intendenta que en el último paro habló de la falta de solidaridad y compromiso con la ciudadanía? Bueno, es un punto medio complicado. O sea, me parece que respeto toda decisión y todo pensamiento de la señora Intendenta que tenga hacia nosotros. Pero solidarios creo que nosotros venimos siendo desde diciembre. Los compañeros vienen cobrando con un salario que está vigente, que es de la escala vieja del mes de diciembre. No hemos percibido nada de la escala nueva que es con respecto a trimestral, enero, febrero y marzo. Creo que se está generando una deuda enorme y, bueno, no encuentran la manera de destrabar eso. Pero cuando ya prácticamente tendríamos que estar sentándonos para poder resolver el tema de paritarias trimestral, abril, mayo y junio. Bueno, qué sé yo, no sé, no quiero que nadie lo tome mal, pero me parece que debería sentarse una elegida por el pueblo y que tiene que agotar las instancias para trabar de destrabar y que los usuarios no sean perjudicados. Y que nosotros no tomemos esta medida de fuerza, pero quiero ser muy claro que los mismos choferes están siendo solidarios desde el mes de diciembre, del 15 de diciembre de 2023.